Hola, Pisis. Pisis, ¿cómo estás? Pisis, ascendente Pisis. Bueno, Pisis, voy a hacer esta vez una lectura de tarot solamente. No es como la anterior. La anterior, qué cagada pedo, ¿no? ¿Cómo te reté, Pisis? Es que sí, en un momento, ¿viste? Yo hago siempre lecturas con tarot distintos y todo eso porque salen muy parecidas las energías siempre. Bueno, Pisis, como si ya me venís viendo, si ya me venís viendo, estás en Argentina, si te gusta lo que hago, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito, que lo súper necesito. Y estoy haciendo lecturas personales, también privadas, que yo soy youtuber puntualmente, ¿sí? Así que las lecturas que hice la semana pasada para gente en particular, gracias también a los que, si hay algún pisiano o pisiana que me dio trabajo, creo que sí hay una... ¡Ay, le leí el tarot en una chica de español otra vez! Así que muchas gracias por darme ese trabajo, que lo necesito mucho. Bueno, Pisis, entonces. Si querés una lectura personalizada, abrame por Instagram, perla.negradorada.tarot, ¿sí? Los métodos de pago es Cafecito, lo mismo que cuando me colaboran. Y pido, por favor, que me comenten la lectura, que para mí es muy, muy, muy importante para subir los algoritmos. Como yo soy youtuber, para mí lo más importante es que los videos se levanten, así que compartilos y comentame, es muy importante, ¿sí? Pisis, bueno, lectura general, entonces. Esperemos que las energías estén mejor en este momento, que las cosas hayan avanzado un poquito. Yo ya hice una lectura para Pisis y no sabés lo que me pasó. No se grabó. Así que decidí esperar que las energías se cambien un poco y ahora la voy a volver a hacer. Espero que se esté grabando, ¿no? A ver si está grabando. Ay, Pisis, por ahí también te pasó algo de ese estilo, ¿no? Puede ser. O simplemente no te tenía que decir todo lo que te dije en la lectura que hice, que no se grabó. Bueno, Pisis, ay, mirá. Me muero si sale parecido. Espero que no, no sé. Bueno, Pisis, mirá, se ve una persona acá trabajando con amigos, puede ser, claramente, ¿no? O amigos que dan trabajo o amigos que se torna medio pesadito el tema del ambiente laboral, ¿no? Hay decisiones o por ahí simplemente ya no querés trabajar con algunos amigos. Puede ser también, claramente. Bueno, acá apareció una señora, una señorita, una mujer dentro de la cuestión de salud. No aparece ningún hombre real, por lo menos tangible. Un caballero. Mirá, movimientos. Entonces, esta carta, que es como la energía del momento, generalmente en mis lecturas, las energías duran entre 15 y 30 días, ¿sí? Lo mismo que las lecturas personalizadas. Bueno, mensajes, movimientos rápidos, agilidad en las conversaciones, comunicaciones. Bueno, Pisis, realmente esperemos a ver qué pasó. El perro es una carta de fidelidad, ¿no? Que es como empieza la lectura. Empieza la lectura con esta fidelidad, con este... Bueno, por ahí Pisis, a ver, puede ser que Pisis haya tenido relaciones con gente que era de... Digamos, que consideraban amigos, ¿no? O que Pisis se haya enamorado de alguien que esté dentro del ambiente de la amistad. O simplemente... Sí, puede ser que Pisis se haya enamorado de un amigo. Pisis es muy soñador, siempre digo lo mismo. Entonces, como que se puede llegar a enganchar con gente que no le termina de convenir nunca, ¿no? O sí, pero la verdad es que no se ve muy bien. Mirá, eso es el pasado, ¿no? Esta es la parte de arriba. Pues es el perro con el corazón, tipo, bueno, amando mucho a esta persona. Puede ser que Pisis haya estado muy enganchado o enganchada con alguien. Si viste la lectura anterior, donde yo te reto mucho sobre esto, puede ser que me hayas hecho caso, ¿no? Y te hayas alejado de esta persona que tal vez no te convenía o simplemente la otra persona no estaba interesada y ya, ¿no? Que a veces cuesta mucho entender eso. Mirá, se ve una persona mirando para un lado y otra persona mirando para otro. Claramente puede ser una energía masculina que esté muy enganchada o que haya estado muy enganchada, ¿no? Y simplemente, y tal vez, hayan discutido. Porque mirá, ves que está el perro con el corazón y el ataúd, ¿no? Una amistad, simplemente puede ser, capaz Pisis no tiene a nadie ni nada, pero hay una amistad que ha transformado toda la cuestión, sinceramente, ¿no? Y, bueno, puede ser que hayan discutido a través de cuestiones o eventos o cosas así, ¿no? No sé, o redes sociales, puede ser, simplemente. Mirá, Pisis, puede ser que tal vez Pisis haya peleado con alguien, ¿no? Y por cuestiones de estas discusiones fuertes o guerridas que han sucedido, te hayas tenido que comprometer, creo que, no me acuerdo, ahora no estoy mirando ninguna carta astral. Si querés, Pisis, te hago una personalizada, ¿eh? Hablame. Obviamente cobro, no es gratis. Pero mirá, creo que Pisis tenía algo con este tema de los viajes cercanos, de salir, de moverse acá nomás, cortito, ¿no? Yo vi muchos Pisisianos que han viajado a otros países y yo, a principio de año, dije que no era lo mejor espectador que tenían, ¿no? Para no decir que esto le iba a quitar toda la guita. Entonces, Pisis, se te ve de nuevo que en un pasado has dado vuelta o que empezás nuevamente a, tal vez me hiciste caso, y a salir, moverte, ir a hacer nuevos amigos. Esas cosas, ¿no? De a poquito. Aunque sea, no sé, ¿viste? Dar vueltas por ahí. Porque el caballero es andar en moto, andar en bicicleta. O sea, es movimiento, claramente, arriba de un vehículo, ¿no? En la antigüedad, los caballos eran el único medio de movimiento, digamos. Entonces, puede ser que Pisis se haya empezado a comprometer nuevamente consigo mismo para encontrar nuevos amigos, nuevas amistades, ¿no? Bueno, Pisis, en el presente tenemos esta montaña con la casa, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la casa de Pisis, no? Con su hogar. Creo que Pisis se está pensando mucho en el tema del hogar, de la familia, todo eso. Pero lo que te iba a decir es que hay muchas posibilidades que el trabajo realmente se haya estancado un poco. Sobre todo estos Pisis que yo digo que vi que han viajado. Económicamente hubo como una especie de disminución, ¿no? Porque, a ver, por ahí simplemente no sé cómo será. No es lo mismo para todos, por supuesto. No es lo mismo para todos. Mirá tu ascendente igual. Pero ya te digo, puede ser que algunos hayan trabajado con amigos o que amigos le hayan conseguido trabajo. Trabajos pesados o una cuestión de que cuesta mucho lograr los objetivos que se piden simplemente, ¿no? Porque la montaña siempre es obstáculos. Es como decir, bueno, puede ser que algunos, si trabajas con amigos o algo que tenga que ver con trabajo amigos, un bloqueo, ¿no? O algún alejamiento o una cuestión de hielito ahí que te hace estar dubitativa, ¿no? Siguen estando los obstáculos en el tema del trabajo. Así que, Pisis, tenés que tomar otros caminos. Realmente. No sé si sos muy terco o muy terca. Hay que ver si tenés planetas en Tauro, por ejemplo, que puede ser. Ahora hay uranazos en Tauro. Así que, Pisis, de nuevo, ¿cómo te comunicas? ¿Hablas con amor o hablas con odio, no? Porque esto es lo que te puede abrir o cerrar puertas a lo que es la vida financiera, digamos. Y, bueno, atención a todo eso. Viajes largos, viajes cortos. Todas esas cositas, movimientos. Por ahí algunos empiezan a ver otros horizontes. Bueno, lo que te iba a decir en el tema de la mente, ¿no? El corazón con la casa y la cruz, ¿ves? Puede ser que Pisis, no sé si estaba viviendo con alguien o no, o qué pasa, ¿no? Por su mente, que siempre tiende a divagar mucho. Bueno, Pisis, por lo poco que me acuerdo de la lectura que le hice a la chica pisiana de España hace unos días, Neptuno se está yendo de tu casa uno. Neptuno es la bomba de humo. O sea, vos hace un buen tiempo ya, no sé si en todo el año, tuviste Neptuno arriba de tu sol. Hay que ver bien tu carta astral y todo eso. Por eso te digo, si querés te la hago. Donde tenés Venus, donde tenés Marte, donde tenés todos los otros planetas. Yo sé de astrología y considero que el signo solo no te va a decir nada. Hay que ver siempre la carta astral completa. Por eso te digo, mira tu ascendente. Pero hay un tema con que Neptuno, que es tu regente, ¿no? Hay pisianos neptunianos y hay pisianos jupiterianos. Yo ya lo comentaba esto en una lectura anterior. Entonces, los neptunianos sobre todo, si tienen problemas de adicción, si son gente media, digamos, que no piensa con mucha claridad. Estos que tienen mucha tendencia a soñar, no todos. Por eso te digo, hay que mirar bien. Por ahí, ¿soñabas mucho con el tema de formar una familia o no? Hay un tema acá con hogar, casa, familia. Que realmente por ahí, Pisces estaba enganchando mucho a alguien por una cuestión familiar o por una cuestión de proteger tu casa o por una cuestión de que necesitas hacer algo con tu casa, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, realmente hay un peso con el tema de la casa. Entonces yo no sé qué tan bien te hace esto o qué tan mal te hace esto, ¿no? Puede ser que Pisces, mirá, no veo nuevos candidatos ni nada. Puede ser que ya vengan anclados a un amor anterior o algo que tenía que ver con la familia. O por ahí Pisces simplemente está con alguien por los hijos o por la familia, ¿no? O por ahí Pisces está viviendo con familiares y esto es muy pesado. Pesa esta casa, Pisces, pesa. El tema es que si no andás muy bien económicamente, bueno, tenés que tomar otros caminos reales. O simplemente, no sé, pagar el alquiler porque económicamente ya no se ve tan bien como en otras lecturas, como en meses anteriores. Bueno, el tema de los vínculos. Bueno, Pisces, esto que te digo, ¿no? Que algunos piscianos son muy neptunianos y tienen tendencia a evadirse, a tirar bomba de humo y encima a taparse hasta acá arriba, a escaviar o a fumar o a enterrarse en los vicios. Muchos, no todos. Yo conozco Pisces que tienen tanto miedo a perder el control que no toman ni una gota de alcohol, ¿no? ¿Vos cuál sos? Porque hay un tema con los vínculos. Hay un tema con los vínculos de Pisces, ¿no? Creo que hubo cortes realmente y ahora tenés que empezar de nuevo. Y sobre todo el tema de los vínculos, las amistades, con quién te juntás, ¿no? Por ahí Pisces se junta mucho con gente que tiene problemas de adicción simplemente. Hay un tema acá con el agua. Pero también, si Pisces tenés problemas económicos realmente o tenés un trabajo que no te sirve o que ya no te alcanza, puede ser que tengas amigos muy bien posicionados económicamente también que te puedan ayudar a avanzar, a abrir. Pero acordate, Pisces, cuando vos charlas con alguien y la otra persona, como te dije en la lectura anterior, esta vez te lo voy a decir más suave, cuando vos charlas con alguien, ¿no? Porque tenés tendencia a que con este eneptuno arriba tuyo estés súper confundido o confundida. Cree en las palabras de las que otra persona te dice. No tergiverses nada. O sea, tenés que creer tal cual lo que el otro te dice. ¿Entendés? Las bases para que las relaciones funcionen es la comunicación. Y no solo hablar, sino escuchar lo que el otro tiene para decir. Vas a evitar muchos sufrimientos, de verdad te digo. Entonces, ¿con quién te juntás? ¿Qué necesitas? Hay mucha gente que por ahí tiene dinero cerca tuyo o que simplemente te puede dar una mano real y tangible, ¿no? Los Pisces es abundancia. No te digo acá un empresario que trabaje en el Estado o que sea un gobernador. Acá es alguien que simplemente tal vez tiene su propio negocio, ¿no? Alguien que simplemente tal vez tiene su guiosquito. Alguien que simplemente tal vez, digamos, capaz no es re millonario, pero tiene su propio local y es autónomo, ¿no? Su propia cosita. Entonces, puede ser que alguien acá te ayude a abrir las puertas. Y se ven todos diamantes en el tema de las amistades. Así que, Pisces, si venías mal, hay posibilidad de que tengas nuevos amigos. Y claramente se ve como un hombre. O simplemente otra gente de Pisces o algo así. O simplemente, si estabas muy encerrado, salir a tomar algo con amigos. Esto es lo que te puede abrir las puertas realmente. Y en las amistades no se ven tan mal, sinceramente. Hay posibilidades que sí tengas amigos o amigas que tengan problemas de adicciones, simplemente. Pero bueno. Mientras no se metan en tu vida privada. Bueno, el tema del amor, que es lo que te iba a decir, ¿no? Bueno, a ver, Pisces, puede ser que... ¿Cómo explicarte? Porque, más allá de las cartas que están saliendo, ¿ves? Acá hay un rey de corazones, una reina de fuegos. A ver, Pisces, si estabas saliendo con alguien, vos eras muy sentimental, suponete que sos hombre, y la mujer es muy pasional, muy agarrida, ¿no? Esta mujer, capaz, no quería nada con vos, de repente sale por otros lugares, por otros círculos sociales, ¿no? Vos estás mirando esto. Bueno, en el tema presente, ¿no? Actualmente. Se ve... A ver. Yo no sé si este es un rey o una reina. Esto es lo que quería ver. Bueno, son cartas muy viejas, ¿no? Es un tarot gitano, súper antiguo. Pero bueno, puede ser que tal vez haya alguien que haya estado con más de una persona, ¿no? A ver. ¿Y qué es el poliamor? El poliamor es cuando, si vos estás con alguien, el otro sabe que, digamos... O sea, cuando se charla. Lo que te dije anteriormente, ¿no? Si tenés una relación abierta, es abierta de verdad y se habla. El otro tiene que saber que está en una relación abierta, ¿no? Lo mismo que si es al revés. Hay que charlar sobre las cosas. Entonces, cuando vos decís, ay, sí, estoy en esta relación y estoy con otra persona también, y qué sé yo. Si tu pareja no se entera, es infidelidad. Entonces, puede ser que acá hayas pasado por situaciones de infidelidad, ¿no? Entonces, la casa, la casa, cuestiones económicas, secretos de noche. Acá puede ser que haya una mujer que haya estado jugando medio dos puntas. Sobre todo, claramente, lo que más se ve, ¿no? Que un hombre ha estado mucho más enganchado que la mujer. Y hay mujeres acá muy agarridas, que era lo que había salido anteriormente. De nuevo, mujeres que vibran como personas muy pasionales, muy intensas, mucha intensidad. Personas que vibran como, puede ser, Leo, Aries, Sagitario, mujeres libres. Que simplemente, tal vez, no quieren una relación seria, ¿no? Porque se ve el anillo confundido, ¿no? Como hay cuestiones todavía que están como nublando un poquito la cuestión. Y lo que te iba a decir del amor, esto, ¿no? Como que hay muchas personas. La única mujer real que hay acá es alguien que aparece en el tema de salud. O sea, real, para los que están solteros, ¿no? Entonces, lo que te iba a decir del amor es que, bueno, sí, pues es posible que haya pasado por situaciones de pelea o de celos graves, ¿no? O, bueno, algunas perversiones, inclusive, los cuales están ocultas. O, a ver, hay gente que se está moviendo en secreto. Realmente, ¿no? Hay secretos y cosas que suceden. Y es posible que también te enteres dentro de lo que es trabajo. Porque la torre sí es algo que está ahí hace mucho tiempo, ¿no? Es algo que se está construyendo. ¿Cómo explicarlo? Porque la torre no es igual que en el Tarot Rider White. En esta, la torre es sólido, ¿no? Por eso te digo, por ahí, Pisces, o la persona que te interesa, estuvo medio como jugando a espundas. Acá se ve de nuevo una reina de fuegos. O un rey de fuegos, ¿no? Gente que le interesa más el sexo que otra cosa. Y, bueno, tal vez en secreto vos querías formar unas bases sólidas, ¿no? Pero no es muy bueno. O sea, realmente siento con Pisces en este momento que hay muchos secretos guardados. Sinceramente. Claramente como problemas de comunicación, ¿no? Esto que te digo, tenías a Marte en casa 3, te comunicabas mal, o se comunicaban mal. O puede ser que hayas pasado muchas fuertes discusiones simplemente, nada más, ¿no? ¿Y qué pasa con esta mujer que está acá? Bueno, es la persona que aparece en el tema de la salud. Por ahí alguien te da consejos de salud o alguien te da consejos que te ayudan para avanzar en tu vida. Si te sirve lo que yo te digo, Pisces, si te estoy ayudando, mandame un cafecito o colaborame a través del botón súper gracias que me viene muy bien. Lo súper necesito, ¿sí? Entonces puede ser que acá haya alguien femenino, una mujer directamente. O sea, acá sí es fija la cuestión, ¿no? No sé, Pisces, si tenés problemas de salud, problemas intestinales, algo con las tripas. Puede pasar tranquilamente o simplemente por ahí algunos, ¿no? No todos. Por ahí tienen algún tema de excesos de algún tipo y les afecta directamente a los intestinos. Hay un tema acá que vas a tener que ir a ver una médica, claramente, ¿no? Sí, es lo que más se ve. Y, bueno, esperemos, toquemos madera, melamina, que no sea así, pero que sirva para prevenir. Siempre hay que ir al médico y no dejarse estar, ¿no? Pero, bueno, acá pasa algo con el tema de los eventos sociales, con la gente que te juntabas, todo eso. Y, bueno, el hogar, casa, familia, que esto, acá salió la casa. Pisces está pensando mucho en la casa, ¿eh? ¿Qué pasa en la casa o en tus parientes, esas cosas, no? Bueno, hogar, casa, familia, el anillo con la luna y las estrellas. Si están ya en pareja con alguien, claramente puede ser que quieran comprometerse. Más allá de algunas infidelidades que hayan pasado, ¿no? O de algunas traiciones que hayan pasado en el pasado para los que ya están con alguien. Sí puede ser que haya energía de compromiso, de quererse casar y todo eso, ¿no? Porque claramente está en la mente de Pisces. Por ahí Pisces quiere y el otro no. O por ahí el otro quiere y vos no, ¿entendés? Pero hay una cuestión de quererse comprometer. Para los tan solos o solas, están comprometidos con la noche. Con las cosas que pasan de noche, la luna y las estrellas, ¿no? O soñar, o están muy encerrados en su casa tomando, o esas cosas también. Porque la luna no siempre es algo precioso. Y también piensas, ¿sabés qué? El tema de las intuiciones. Puede ser que ahora, cuando Neptuno se empieza a salir de tu casa uno, empieces a tener intuiciones de nuevo. Y tenés que tener mucho respeto por estas intuiciones que tenés. Pero no tomarlas, digamos, como si fuese algo de verdad. Porque esto puede ser tu traidor, tu traidora, ¿no? Es como, ¿qué pasa con estas ciencias ocultas? ¿Qué pasa con este tarot? Lo mismo que lo que yo te estoy diciendo. Nunca te tenés que tomar todo tan en serio, ¿me entendés? Ni obsesionarte, digamos. Cuando ves algo, bueno, sí lo ves. Puede ser que sí resuene, puede ser que no. Vos tenés que aprender a discernir realmente, ¿no? De lo que es, no es. Pero puede ser que algunos piscianos también estén aprendiendo astrología en la casa, por ejemplo. Bueno, esas cosas, ¿no? Pisces, bueno, por último. El sendero, la cruz, la llave, la torre, las damas, las estrellas. ¿Quién es esta mujer que te da esperanzas? Pisces, a ver, si estás solo, sola, puede ser que venga una mujer real que te dé esperanzas, ¿no? Que te ayude a avanzar en tu vida. Sí, puede ser que, claramente para mí, hubo traiciones y todo eso, pero puede ser que Pisces quiera perdonar también, ¿eh? Y esto es lo que tenés que tener en cuenta. Que la otra persona, si te hizo algo, ¿no? El perdón va acompañado de prometer un cambio, digamos, ¿no? Ahí está el tema. O si tenés que pedir perdón, tenés que prometer un cambio y no volver a hacer más lo que hiciste. Y viceversa, que la otra persona, si la otra persona te pide perdón, prometer un cambio. No volver a hacer lo mismo, porque esto es lo que perjudica y daña las relaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de noche esta gente, no? Muchas cuestiones platónicas. Puede ser que en un futuro, de cuando veas esta lectura, qué sé yo, ¿qué sería? Para primeras semanas de septiembre, más o menos. Dos, segunda semana de septiembre, hasta ahí, más o menos. Puede ser que aparezca una mujer que traiga nuevas novedades, nuevas esperanzas, o algo así. Ay, bueno, ¿a ver qué se cayó? Inspiraciones. ¿Ves? Algunos Pisces, capaz, simplemente están haciendo arte en su casa, ¿no? Si no haces nada de arte, conéctate con esto. Porque esto puede ser que sea como un cable a tierra para vos. Mirá, las inspiraciones. Claramente, ¿no? A ver, Pisces, ¿qué camino vas a tomar? ¿Qué pasa con este trabajo? También. A ver, Pisces, por ahí, ¿conoce a alguien dentro del ambiente laboral? Hay un tema acá. Pisces, prepárate, porque Neptuno va a ir a tu casa dos, que es casa de finanzas. O sea, vas a tener que tener doble precaución con la plata. Y con los recursos que vos tenés, ¿qué es lo que vos das? Si antes no dabas nada, tenés que dar un poquito, ¿no? Sí, así. Sí, esas cosas del dar y recibir. Bueno. Capaz por trabajo simplemente te acercas a una mujer que te trae esperanzas. Mirá, ¿ves? Pisces, no sé cuál sos vos, pero mirá. Si sos Pisces, de esos Pisces que se evaden, escabeando, mirá cómo está este. Cuidado con los vicios, Pisces, por favor. Es el signo que más tendencia a las adicciones tiene, ¿eh? Lo mismo si sos de cualquier otro signo y tenés cosas de Pisces. Bueno, inspiraciones, nostalgia, protección, alegría y destino. ¿Qué es destino? ¿Destino qué? Destino secretos. ¡Ah! ¡Guau! Hay secretos otra vez. Pisces. Acontecimiento. ¡Ah! Ay, Pisces, por favor. Bueno, vamos de nuevo. Dice, inspiraciones, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que no te inspira? Por ahí algunos Pisceanos eran muy artistas. O esas cosas que tienen tendencia y, bueno, lo que les inspira o no les inspira más, ¿no? O si antes no estabas inspirado, o si estabas inspirado. Bueno, ¿qué te inspira, no? ¿Qué es lo que te estimula a vos en tu día a día para avanzar, no? Entonces, si tenías un proyecto creativo y se cayó, puede ser que esto te dé mucha nostalgia, ¿no? O simplemente te gustaba mucho alguien que yo te decía que hay un tema con el tema de las amistades y, bueno, algo pasó que te puso nostálgico-nostálgica. Vos tenés que protegerte más que nada de tus pensamientos tristes. Vos tenés que protegerte más que nada de pensar con realidad, no de divagar, ¿no? Porque creo que la protección acá tiene que ver con protegerte de la nostalgia, protegerte de la tristeza, protegerte de lo... Sobre todo veo los que están solos o solas, que viven solos o solas. Los veo de noche muy, medio perturbados y todo eso, ¿no? Protección, mirá, es una escopeta que está guardada dentro de una varita. Bueno, Pisis, si no sos vos de estos que escabien, puede ser que tengas un amigo o una amiga que sea medio borracho o borracha, del cual te tenés que proteger, claramente, ¿eh? Y si te protegés de esta persona, vas a notar cómo vas a empezar a estar más alegre, dice. Destino, por destino te vas a enterar de algunos secretos. Espero que estos secretos no te hagan volver loco loca. Bueno, Pisis, comentame la lectura y háblame por Instagram para la lectura personalizada, perla.negradorada.tarot. Ay, suerte. Espero que te vaya bien. Abracitos.